Un sueño no se realiza por arte de magia. Requiere trabajo duro, determinación y esfuerzo. Durante mi recorrido en este último año en el centro, me esforcé al máximo y traté de dar lo mejor de mí. Me superé y traté de ir más allá porque la definición exacta de ser un estudiante es superación y evolución continua, ya que nos vamos superando nosotros mismos y damos el 100% en todo lo que realizamos. Hoy culmina esta etapa para nosotros en nuestra vida, la cual marca el inicio de un nuevo capítulo para nosotros, donde podremos crecer mental y físicamente. Y no solo eso, sino que podremos integrarnos de una mejor manera en nuestra sociedad, demostrando nuestras capacidades como futuros profesionales en este futuro que está por venir. Y recuerden que nuestros esfuerzos serán las bases de nuestro futuro.